El boxeo es uno de los deportes más riesgosos que existen por la gran cantidad de golpes que los pugilistas deben recibir y los efectos que estos causan. De ahí que se den a conocer casos como el de Musa Yamak, un talentoso peleador que murió en pleno ring. De acuerdo con los reportes, el boxeador alemán Musa Yamak murió tras colapsarse sobre el cuadrilátero durante una pequeña presentación en Garching, Alemania. El pugilista alemán nacido en Turquía, que hasta el momento de su muerte permanecía invicto, falleció en el tercer round. Al menos 11 personas murieron en inundaciones y aludes de lodo provocado por aguaceros en la remota región nororiental de India, según dijeron las autoridades el martes. Varias estaciones de tren estaban fuera de servicio debido a las inundaciones, dijo Nasrin Ahmed, funcionaria de alto rango en el distrito Dimang Asao de Hassan. Casi 200.000 personas en el distrito se quedaron aisladas del resto del estado, ya que carreteras y puentes quedaron cortados por aludes de tierra o fueron arrastrados por las aguas, informó la agencia de Associated Press. El departamento indio de meteorología esperaba lluvias entre muy intensas y extremas en la región durante los cuatro próximos días. Los deslaves e inundaciones son habituales en la zona de Himalaya, en el norte de India. El mal tiempo no parece terminar en Estados Unidos, y es que la lluvia impulsada por fuertes vientos causará interrupciones generalizadas en el noreste del Pacífico a mitad de semana a medida que una poderosa tormenta se acerque desde el Pacífico, informó ABC News. De acuerdo con AccuWeather, los meteorólogos dicen que una tormenta más turbulenta llegará desde el Pacífico a mediados de semana y traerá fuertes lluvias. Se esperan fuertes lluvias desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York, y se espera que un nuevo sistema se traslade al Medio Oeste el martes, informó ABC News. Belinda Schulte ha sido blanco de críticas por las constantes indirectas a Christian Nodal desde que puso fin a su relación con su famosa hija. La controversia con la que los cantantes han estado metidos desde su ruptura y los polémicos mensajes de Nodal provocaron una ola de rumores entre los que incluyeron a la mamá de Belinda, pues algunos fans aseguran que habría sido ella quien aconsejó a la cantante para que pusieran fin a su relación. Belinda Schulte, madre de la princesa del pop, ha intentado defender a su hija con misteriosos mensajes en redes sociales que podrían estar dirigidos a Christian Nodal, aunque en el más reciente fue evidente su molestia con el cantante, pues aplaudió un comentario donde insultan al cantante de 23 años. Autoridades judiciales en Georgia suspendieron temporalmente la ejecución de Virgil Delano Presnell Jr., de 68 años, a tan solo horas de concretarse este martes 17 de mayo e incluso ya había pedido su última comida, según reportaron varios medios de comunicación. Virgil Delano Presnell Jr. mató a una niña de 8 años y violó a su amiga de 10 años tras secuestrarlas cuando volvían a casa desde la escuela en el condado de Cobb, a las afueras de Atlanta, el 4 de mayo de 1976. Estaba previsto que el recluso muriera por inyección del sedante Pentobar Vital, a las 7 de la tarde de este martes, indicó ABC News.